¡Suscríbete! 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 Pero no te lo tomes mal. Hola, Aiden, soy Talia. ¿Con qué eres el peregrino del que me habló Albert? ¿Quién nos ayudaría a reconstruir la biblioteca de la humanidad? El mismo. Albert es un hombre maravilloso. Solo espero que otros sepan apreciar lo que intenta lograr. No es que estemos precisamente en el Renacimiento. Muy poca gente lee. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Te gusta leer? Cuando tengo un rato, que no es muy a menudo. Dime, ¿cuál crees que es una mejor guía moral para el comportamiento humano? ¿La Biblia o los cuentos de Hans Christian Andersen? Ah, la Biblia, supongo. ¿Acaso no es la palabra de Dios? ¿Y no tendrías que creer en Dios para que eso fuera cierto? Es más, ¿no tendrías que creer en esta versión específica de Dios? Debo consultar algo con Albert. Puede que hablemos en otro momento. Hablando de eso, aquí tienes las ubicaciones de más libros. La Biblia, supongo. La Biblia, supongo. No. No. ¡Ah! ¿Alguien tiene un cigarrillo? 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 ¿Alguien? ¿Alguien tiene un cigarrillo? ¿Alguien? Pero la esperanza? La esperanza es lo que lo hace posible ¿Alguien tiene un cigarrillo? Mientras hablaba? ¿Alguien tiene un cigarrillo? 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 ¡Gracias! 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 Llevo una semana sin comer. Mi hija se desmayó anoche. La tierra. La entrega. ¡Gracias! Me instalé en esta nave hace más de dos años. Con este tiempo, prefiero dormir en los campotes de prueba. ¿Quién es? No, no. Quiero faltar. Seguimos recuperando y protegiendo el legado de la humanidad. La Bhagavad Gita es el polémico texto conocido como la Biblia de Krishna. El dios guerrero Krishna nos cuenta que él es el responsable de nuestras acciones. Somos parte de él, extensiones de sus pensamientos y sus deseos. Es una vuelta de tuerca al concepto del libre albedrío y la responsabilidad. El manifiesto comunista de Karl Marx es uno de los documentos que más han influido en la política de todos los tiempos. Me pregunto qué pensarías sobre la diferencia de clase en nuestra época y sobre sus circunstancias tan singulares. Gracias por estos libros, Aiden. Me temo que no hemos dado con ninguna otra colección importante todavía. Pero mantén abierto el canal. Contactaré por radio contigo en cuanto demos con una. Gracias por ver el video.